Mi gente, mi gente Mi gente, buenas tardes, bienvenidos a la aventura de hoy, miren ¿Dónde andamos? Miren, esta aventura es algo algo extremo, algo peligroso pero con permiso de las autoridades andamos aquí adelante de la presa mejor conocida como las piedras vengo en rescate de unas personas, se está haciendo mucho viento como es algo improvisado, no traje micrófonos pero miren lo que tengo aquí, ahí está la extrema y acá está la indomable venemos a una misión, miren de aquí se las muestro miren a lo que he venido si ven lo que está ahí está un carro que quedó como una lata de refresco bien apachurrado entonces vengo en vengo ayudando a estos camaradas que se quedaron aquí vamos con la ayuda de la de la indomable andamos buscando camino como llegar hasta el carro miren ahí andan ellos abriendo abriendo camino miren ahorita que llegué y les muestro como estuvo les vuelvo a repetir esto que andamos haciendo como estamos dentro de una propiedad privada las autoridades dieron permiso de sacar el carro de ahí como uno quisiera o como uno pudiera y pues es en lo que andamos en la parte de arriba donde está el carro no sé si se alcanza a notar pero ahí va la carretera o la brecha que va hacia la mesa hacia la mesa de San Nicolás y ellos quisieron agarrar camino corto pero pues el carro no aguantó así es que dejen continuamos a ver si podemos con la misión bueno pues déjenme vamos a ver como nos va no traemos estabilizador y hay muchos troncos así es que tenemos que ir mirando a ver por donde va a entrar la la camioneta pues nomás por eso de que podemos no pega pero por eso de que podamos este dañar una llanta miren ya se ve donde está el carrito miren quedó algo dañado bueno no puede ir grabando y manejando dejen corto el video y ya que llegamos ahí le sigo grabando aquí estamos desde la mesa Jalisco auxilando un compañero que quiso venir a dar una vuelta aquí andamos con el compagallo en la mesa Jalisco ahí sí y 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 como vieron ya le dimos el primer jalón ya bajó como unos dos metros la mancha estaba arriba de aquella roca la grandota esa por eso se vino bien fácil este si quieren subirle las ventanas para que no le entre la tierra ahorita que nos arrastran bueno vamos a darle otro a ver que vamos a darle otro a ver que sale y 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 pues ahí va poco a poco se nos quebró la flecha la 4x4 por eso es que estaba teniendo esta cosa ahí va miren ¡Suscríbete al canal! Y ya de aquí, se está haciendo pipí, miren. Se asustó. ¡No aguantó! ¡No aguantó asusto! Se hizo pipí el pobrecito. ¡No, hombre! De suerte la contaron, eh. Desde aquí, desde la mesa. Ya lo salió, miren. Pues ya salió, miren. Ya lo tenemos aquí donde lo queríamos. Ya salió el manchecito. Ahí salió. Ya nomás. Miren, por aquí sí nos lo trajimos arrastrando. No les pudimos grabar todo desde cómo me lo traje, pero... Desde acá, de donde está esta guasima, aquella. Miren. Nos lo trajimos de un puro jalón. De un reversazo. Nomás que aquí la expedición se nos habían puentado, miren. Quedó el diferencial arriba de esta, de este tronco. Pero miren. Ahí está, así salió. Salió el carrito. Y desde allá de arriba nos hizo sacar el suelo. Mira. Fíjense nomás por aquí, así. Bueno, déjenlo. Empezamos a subirlo al... Al dolly para agarrar camino hacia el Grullork. Mi gente, pues ya traemos aquí el Nissan March. Miren qué chulada. ¿Dónde paré? A lavarnos las manos. A refrescarnos la cabeza. Por qué, cabrón. Aquí está. Aquí es el último arrullito que está allá para llegar a la presa. Las tierras, miren. Ahí arriba se ve el... La presa. Está chido. Miren qué agua viene ahí, miren. Así es como quedó el Nissan. Miren lo más. Quedó bien desmadrado. De allá de aquel... De aquel... De allá volaron, miren. Cayeron hasta abajo. No, no se crean tampoco. Así quedó. Pero sí volamos unos 20 metros 40. Ahí quedó la... La indomable. Sin ella no la hubiéramos sacado. Miren lo más. Qué gran madras se dieron. Por favor.